La familia PROSUR Donde venimos a compartir con nuestros compañeros, nuestra familia, a pasarlo bien, a divertirse entre amigos y conozcan lo que nosotros hacemos. Este es un día realmente importante para PROSUR, que lo que quiere es transmitir a nuestra gente y sus familias nuestros valores. Bueno, la actividad me parece súper buena, ya que detrás de cada trabajador hay una familia. Cada persona que trabaja en PROSUR anda con su hijo, pareja. Gracias a la empresa que prestó el espacio y dio la oportunidad para que las familias pudieran compartir este hermoso día. Es muy rico tener a toda la familia PROSUR aquí en el centro de distribución. Que vengan los niños, que vengan las señoras, los maridos, para disfrutar, para compartir, para que jueguen y nos conozcamos. La familia es muy importante para PROSUR, es muy importante tenerlos cerca, que estén todos acompañados y que participen de todo lo que se hace acá. Es muy grato estar acá con mi familia y que los niños participen y conozcan realmente el trabajo de uno. Y estoy acá con mi nieta, mis hijas. Genial, por parte de la empresa. Para nosotros es súper importante que las familias conozcan el lugar de trabajo de sus papás, de sus mamás. Está hecho con mucho cariño para que lo disfruten y lo pasen súper bien. Yo estoy muy contento acá, vine con mi hijo mayor y estoy muy orgulloso de todos los que participaron en la organización. Bueno, esta actividad es para compartir con la familia, para también interactuar un poco entre empleados y familiares. Excelente una actividad de unión entre todos. La idea es seguir motivando al personal y realizando este tipo de eventos. ¡Suscríbete al canal!